Hoy estamos en el club, en el club de los abuelos, colaborando, soy parte de la comisión que integra este club y siempre hemos estado al servicio de la sociedad. Hemos realizado actividades como la de hoy, por ejemplo, que está el servicio de estalmología, plantillas, todo para los vecinos. En otras oportunidades hemos traído todo lo que es el servicio del Estado, ANSES, RENAPER para documentos, IOMA, y que pronto vamos a volver a traer, porque creo que el Estado tiene que estar presente en los barrios. Y nosotros, las entidades sin fines de lucro, como es este, el club de los abuelos, colaboramos para la sociedad. Y si el Estado nos presta y nos brinda esa posibilidad, vamos a estar siempre colaborando en este sentido. Pero principalmente para la sociedad. Soy Ricardo Medina, bueno, candidato a esta presidencia de este club, la manera de ser de los abuelos. Bueno, hoy trajeron un cooperativo de anteojos, oftalmólogo y plantillas ortopédicas. Más que nada es un servicio para los vecinos. Desde acá, del centro de jubilado, vamos a tratar de seguir brindando algunos operativos de este tipo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muy bien, mi nombre es Franco, y yo me dedico a hacer las plantillas ortopédicas, les muestro. Nosotros hacemos las plantillas a base de la pedigrafía, a base de la pedigrafía, a base de la pedigrafía, a la pedigrafía, las hacemos las plantillas, para la gente que tiene buena postura, problema cervical, dolor en la columna, dolor en la rodilla. Y bueno, y base a eso, se hace la plantilla, lo que estamos haciendo acá en el club. Y la hacemos a precio social para poder ayudar a los vecinos y a la gente. Mi nombre es Lidencia López, soy del barrio de Puerto, vine acá para ser mi anteojo y me atendieron bien. Hay una participación activa de un grupo de abuelas, abuelos, que se integran, que participan, que colaboran. Porque los abuelos han cumplido una etapa muy importante en lo que hace a nuestro crecimiento, a la sociedad y al país mismo. Y ellos se sienten como que esta es su segunda casa. Y por eso queremos estar junto a ellos y atenderlos permanentemente. Gracias.